Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una conexión de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me ha hecho sentir que gané la lotería Triste, ya no sabía que alguien podía amarme así ¡Oh! ¡Ya ha sido más consentido! Ya no se fue El de que te conocí, no sentí, me dejé llevar No morí, reviví en el mismo bar Todo lo hice para aborrazarme No pensaba enamorarme de ti Y todo en mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una conexión De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me ha hecho sentir Que gané la lotería Antes de ya no sabía Que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una conexión De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me ha hecho sentir Que gané la lotería Antes de ya no sabía Que alguien podía amarme así Lo mismo no sabía La que me hace sufrir Gracias por ver el video.